¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, cuando es un calor del día. Sol 106.5 10-24 minutos, Eury Cabral. Gracias Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Deuteronomio 3.18. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Ahora, siempre el Señor está con nosotros. En cada una de las cosas que estamos, nunca nos alejemos de Él. Miren, antes de comentar un importante evento que hizo el Departamento de Economía de la Universidad Católica Madre y Maestra, que dirige nuestro hermano y amigo, Mágin Díaz, que es parte de este programa, donde se dieron algunos detalles interesantísimos sobre la reforma fiscal, la posibilidad de hacerla y una serie de elementos. Quiero saludar la celebración ayer del décimo, la décima edición de los premios La SIG, estuve presente, donde se hizo una premiación a lo mejor del cine dominicano. Eso consolidó el crecimiento que tiene el cine dominicano en nuestro país. Hice un buen discurso de Jan García, valorando todo lo que ha logrado el cine, las perspectivas que tiene sobre todo. Esta premiación fue, con un eslogan que decía, el cine dominicano de cara al futuro. Todos los retos que tiene, todos los elementos importantes, y seguir consolidándose como una de las industrias más importantes en la República Dominicana. Esta premiación hizo un reconocimiento especial a tres grandes soportes del cine en la República Dominicana. Humberto el Che Castellano, que fue un gran realizador y ahora es un gran productor de todo lo que tiene que ver con cine. A Tanya Ballet, que fue la primera dominicana que estudió en la Escuela Internacional de Cine de Cuba. Y a Juan Basanta, que también fue de los primeros que estudió en esa escuela y que han logrado servir de soporte, de consolidación al desarrollo del cine en el país. Un gran reconocimiento, muy aplaudido y muy merecido a ellos tres. La película gran ganadora, entre las 25 categorías que hubo, fue la Freddy. La película Freddy logró seis premios. Logró Mejor Película, Mejor Productor Alfonso Rodríguez, Mejor Dirección de Arte Giselle Madera, Mejor Diseño de Sonido Franklin Fernández, Mejor Musicalización Álex Mancilla y Mejor Diseño de Producción Giselle Madera. Y la segunda, otra película también sumamente buena y bien hecha, El Vendedor de Arte, que recibió tres premios. Mejor Director Marcel Funder, Mejor Guión también Marcel Funder, y Mejor Cinematografía, Jaime Gómez, que es un extraordinario realizador, un hombre brillante en términos de hacer cine. Cecilia García fue premiada como la mejor actriz por su actuación en la película La Embrita y Pepe Sierra, el mejor actor principal con El Método. En el caso, nosotros estuvimos nominados como Mejor Documental, pero fue escogido como Mejor Documental, el documental Ramona de Victoria Linares Villegas, un tremendo trabajo. Todos los que estábamos, los cinco documentales que estábamos premiados, nominados, nuestra premiación fue ser nominados, pero salió ganadora esta Ramona, que es un tremendo trabajo documental, hecho con una gran visión de cómo manejar el drama social, y creo que mereció la pena. Felicitaciones de verdad para Victoria Linares Villegas. Muy bien, felicito a Dos Cines, felicito a Premios La Silla, a Jan García y a todo su equipo que está alrededor, y sigamos consolidando el desarrollo del cine en la República Dominicana. Miren, la reforma fiscal, en este evento que hizo Majin Díaz en la Pucamayma, él parte de algo, entre las palabras que dijo y luego un artículo que escribió, de que parece inviable una reforma integral como debe ser. Esa es la visión de Majin Díaz, cuando él venga por aquí ya dará más detalles, pero en sentido general él dice que hay dos elementos fundamentales que podrían evitar que la reforma se haga como tiene que hacerse, y él dice, lo que va a haber es un parche fiscal, y varios también de los que participaban decían eso. ¿Por qué? Porque dice, para hacer una reforma fiscal de verdad, dice, tiene que haber dos elementos, y estos dos elementos, desde el punto de vista de él, tienen que ser una gran crisis macroeconómica, dice que ahora mismo no hay una gran crisis macroeconómica, por lo cual caminamos a hacer sencillamente un parche, y el segundo elemento, que tiene que ver con un gran pacto o acuerdo global, que parece que también será muy difícil que se pueda hacer, por sobre todo los aspectos políticos que hay alrededor, de tomar medidas que tengan que ver con la reforma fiscal. Sin embargo, tanto él, como Jaime Aristes Cudel y Miguel Collado, que fue los que participaron en este evento, hablaron de cuáles son los temas más sensibles que podría tener esta reforma, a partir de los cuales resulta muy complicado ponerse de acuerdo por lo que son los elementos que podrían ser los centrales. Es la evasión fiscal, la regulación de las exenciones, y el aumento de las recaudaciones. Los tres elementos fundamentales para hacer una verdadera reforma fiscal con todo lo que implica. Entonces, dicen estos tres economistas que va a ser muy complicado y difícil porque la visión que hay del liderazgo político conlleva que sea complicado ponerse de acuerdo porque pueden entender, dependiendo de las medidas que se tomen, que va a beneficiar a uno u otro lado dependiendo del lado en que se encuentra. Entonces, lo que son las distorsiones estructurales de los mecanismos de la reforma fiscal plantean precisamente que ir de fondo a enfrentar eso. Hay que tomar medidas como si hubiese una crisis grave que no la hay. Entonces, no se puede porque dirían, bueno, ¿cómo tú me vas a poner medidas tan drásticas si tú no has hecho un trabajo real para la reducción del gasto? Si tú me quieres poner más impuestos, pero tú no quieres asumir una reducción del gasto público. ¿Y el 5% dónde lo buscamos? ¿En los bolsillos lo pongo? No, no, estoy diciendo lo que va a complicar. Esa visión es neoliberalista y qué majales es. El problema, estamos hablando de un obstáculo real. Yo digo, un obstáculo real. Ellos plantean cada uno por dónde debería ser y qué debería hacerse. Por ejemplo, Jaime Aristi dice, bueno, ¿cómo enfrentamos la evasión? Al enfrentar la evasión... Con tecnología, hermano. Sí, no, pero, o sea, tenemos que ponernos todos de acuerdo en enfrentar la evasión. La tecnología es clave para la evasión. Pero al enfrentar la evasión, entonces viene... Y la formalidad. Tecnología y informalidad. Es más, te doy un dato. Si el gobierno enfrenta la informalidad y la evasión, no tiene que hacer reformas, le sobran lo cual. Está estimada por la Universidad Católica de Chile en un 46%. Dice Jaime Aristi que la realidad que hay ahora, ¿cuál es? Que el sistema de impuestos que tenemos ahora es ineficiente porque no recauda lo que tiene que recaudar. Es injusto porque hay quienes son más ricos que están pagando menos proporcionalmente o igual que los que menos tienen que pagar. Uno pagan dos y tres veces más que lo que tienen que pagar y eso es una distorsión que es muy complicada y difícil resolverla de manera inmediata sino en un proceso bastante largo. Y estoy totalmente de acuerdo ahí con Jaime Aristi Escudero. Dice Miguel Collado, el economista, que la clave de cualquier reforma fiscal, cualquier medida fiscal que se tome, es que sea capaz de crear confianza para traer inversiones. Es decir, usted no puede poner impuestos, y se está hablando, ¿verdad?, de una serie de elementos que podrían conllevar a eso. Usted no puede hablar, y siempre pongo el caso de lo que tiene que ver con Zona Franca, Zona Franca es una de las que trae muchas inversiones, Turismo es una de las que trae muchas inversiones. Si usted toma medidas que afecten esos dos elementos, lo que está haciendo es ahuyentando las inversiones. Y dice Miguel Collado que sería un grave error trabajar en esa orientación. Entonces, Magín, por ejemplo, dice, ¿por qué es muy difícil que una reforma fiscal, como se está planteando ahora, pueda lograrse? Dice él, es inviable. Y él parte del ejemplo de la reforma del 92. Dice, la reforma del 92, ¿qué ha sido la mejor reforma fiscal que se ha hecho aquí? Lo primero es que no fue ese año. Se duró varios años discutiéndola. Trayendo gente que habían hecho reforma fiscal en otros lados para ver cómo se cogía experiencia de eso y se traía a la República Dominicana. Entonces, dice, ahora es muy difícil que haya tiempo o visión en ese sentido porque lo que se quiere es resolver un problema de déficit del gobierno, de falta de ingresos del gobierno, en un tiempo récord. Entonces, eso es muy difícil. Por eso, reitera Magín, y yo creo que tiene toda la razón en eso, que al final de cuentas lo que va a venir es un parche fiscal. Un parche fiscal que es ver dónde hay posibilidades de poner impuestos para obtener más ingresos al gobierno, pero no una visión clara en torno a eso. Y eso es lo que ellos quieren y eso no es lo que están bruneando. No, no, eso es lo que se está planteando. No. Hay que esperar, lógicamente. Todavía no tenemos, el presidente ha sido claro, cada vez que se le pregunten si vamos a esperar que traigan la reforma fiscal, yo creo que la reforma fiscal va a estar más complicada todavía porque quieren hacer la reforma constitucional primero. Miren, señores, la discusión de la reforma constitucional se va a llevar un tiempo precioso. Y es posible que la reforma fiscal se posponga para el año que viene la discusión. Y si se lleva para el año que viene va a ser más complicada todavía. Es posible, eso no es posible. ¿Tú crees que se puedan hacer la voz antes del 10 de agosto? No, 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 porque el asunto es que aunque el gobierno no lo ha dicho, ni lo va a decir, nosotros tenemos un emplazamiento de las calificadoras de riesgo. Para que sea este año. Para hacerla. Para el presupuesto del año que viene. Para hacerla inmediatamente después de las elecciones. Pero entonces, yo creo que es un error meter primero la reforma constitucional. O sea, el presidente debió prestigiar la reforma fiscal. Estamos en plaza. Las calificaciones que nosotros tenemos ahora, las tenemos esperando la reforma. Bueno, entonces yo creo... Porque se han prometido esas reformas. Si no, bajan las calificaciones del país. Señores, si se hace la reforma constitucional que va a generar muchos problemas, porque la reforma constitucional va... Es verdad, y es cierto que nada más hay dos puntos, y que yo creo que el presidente... El presidente va a tener que jugar un papel ahí de líder bastante fuerte, porque evidentemente lo que hay en el consenso de la mayoría de los constitucionalistas es que después que se instala la asamblea revisora, ahí cualquier cosa puede suceder. El presidente tiene algo a su favor. Tanto en este como en el próximo congreso, él tiene mayoría y prácticamente en el nuevo mayoría absoluta. Y en este también, sabiendo cómo se manejan las cosas, tiene una mayoría relativa que podría convertirla en absoluta haciendo una serie de trabajos. Ahora, lo cierto es que yo no entendí esa decisión de hacer primero la reforma constitucional antes que la fiscal, porque lo que de verdad generaría confianza a los sectores políticos de oposición, incluso a la sociedad en sentido general, a los sectores productivos y a todo el mundo, es que se hubiera hecho primero la fiscal y luego la constitucional. Es un problema ser primero la constitucional. Pero el presidente ha trazado dos meses su meta, él debe controlar claramente, si es verdad que son solo dos temas, tratar solo esos dos temas, que salga lo mejor posible ahí y entonces que haga todo el esfuerzo para que antes de que termine el año se haga la reforma o el parche fiscal. Cambio y fuera. Cambio Ahora Gracias por ver el video.